Miren con quien estoy aquí pues, con doña Marianne Smith, quien nos va a contar las novedades internacionales. Partimos en Estados Unidos. Sí, claro, porque el tema de las vacunas, la verdad, la situación de la pandemia es un tema mundial. Y anoche, la verdad que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó su primer discurso a toda la nación desde la Casa Blanca. Entregó, la verdad, un mensaje ya más esperanzador en medio de esta pandemia. La pandemia anunció la eliminación de las restricciones de edad para recibir la vacuna contra el coronavirus. Destacó los progresos en el proceso de vacunación. En eso también nosotros tenemos liderazgo. Y defendió su gigantesco plan estímulo económico en pro de las familias y de las pequeñas y medianas empresas tan golpeadas en estos difíciles momentos, vislumbrando, sí, un proceso de salida. Afirmó que el país tendrá suficientes dosis para todos los adultos a partir del 1 de mayo. Y celebró el acuerdo establecido por la farmacéutica Merck, que ayudará a fabricar la vacuna de Johnson & Johnson. Bueno, anunció que su gobierno, y esto es algo que todo el mundo espera, va a compartir las vacunas que ha adquirido con el resto del mundo, si tiene excedentes. Precisando que va a asegurarse que los norteamericanos sean atendidos primero, para luego tratar de ayudar al resto del mundo. Estados Unidos es el país más contagiado, ¿verdad? Con esta pandemia tiene 29 millones de casos, y sumando desde que comenzó todo, y 529 mil fallecidos. Un recuento, ¿verdad? De la Universidad John Hopkins. Bueno, hay países como el nuestro que hace las donaciones antes de completar, ¿verdad?, la inoculación en la población. Bueno, se esperan otros gestos, ¿no? Bueno, y siguiendo la dinámica, una potente campaña que motiva a la población estadounidense a vacunarse contra el coronavirus, ha sido lanzada en los Estados Unidos, los protagonistas. Nada menos que todos los expresidentes vivos de ese país, con excepción del republicano Donald Trump. Así vemos a los demócratas Jimmy Carter, ¿verdad? Barack Obama, Bill Clinton, al republicano George Bush, así como las ex primeras damas Michelle Obama, Hillary Clinton, Rosalind Carter y Laura Bush. Todos ellos aparecen recibiendo la vacuna, mientras destacan por qué es tan importante ser inmunizados contra el COVID-19. Un video que dura casi un minuto, fue producido por, en el marco, una iniciativa que se llama Depende de Ti, recientemente lanzada por ONGs, conformadas por expertos en salud. Según una investigación realizada por Ipsos, en febrero aproximadamente, el 40% de los norteamericanos sigue indeciso sobre la posibilidad de vacunarse. Es una cifra bastante alta. Hasta ahora, 62 millones y medio de personas han recibido al menos una dosis en ese país, entre las que se incluyen 33 millones que ya están inmunizadas por completo, de acuerdo a los datos de los centros de control y prevención de enfermedades. Pero existe ese 40% que no quiere vacunarse y ya a ellos apuesta este spot. Dos días, dos días de pánico se vivieron en un popular barrio, en la ciudad de Maida Pradesh, en la India, por la presencia de este leopardo. A pesar de un amplio operativo para atraparlo con la ayuda de la comunidad, este felino dejó al menos a siete personas heridas, completamente asustado, intentaba escapar cuando se sentía acorralado. Y precisamente en esos momentos se ponía aún más fiero. Atacó un matrimonio junto a su guagua de siete meses, también a varios hombres que intentaron capturarlo, mientras recorría las calles de la ciudad. Uno de ellos era un trabajador que fue mordido, aquí lo vemos en las piernas y brazos. Los vecinos llamaron a los servicios de rescate y poco tiempo después llegaron funcionarios forestales con jaulas y redes. Fueron dos jornadas interminables en las que se les hacía imposible atraparlo, hasta que finalmente pudieron dar término a esta verdadera pesadilla al dispararle, dardos tranquilizantes. Tras capturarlo fue dejado en libertad, en una zona boscosa muy lejos de la ciudad. Oye, los leopardos son cosas serias, o sea, a ver, es uno de los felinos más fuertes y poderosos. Su mandíbula es capaz de triturarte el fémur, que es el hueso más duro y largo del cuerpo humano, en una fracción de segundo. Es un animal tremendamente poderoso, maravilloso, precioso. Claro, no es comparable al peligro de los pumas, que están siendo más comunes aquí en nuestro país. El puma es... Mucho más inofensivo. Mucho más inofensivo. No, es que nunca, nunca hay que descuidarse de un puma tampoco, pero me refiero a que el leopardo es cosa seria. La India abunda. Y, por supuesto, esto un poco pasa lo de siempre, ¿no? El crecimiento de los centros urbanos hace que estos felinos, muchas veces, porque son territoriales también, como buenos felinos, sientan curiosidad también por avanzar sobre estos territorios. Exactamente. Viajemos ahora a Perú, porque la fiscalía de ese país ha pedido 30 años y 10 meses de cárcel para la candidata presidencial Keiko Fujimori, a quien acusan del delito de lavado de activos por presuntamente recibir dinero ilegal de la empresa constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas del 2011 y 2016. La solicitud la ha realizado tras concluir 28 meses de investigación, en lo que se acusa también a otras 40 personas por presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en un procedimiento administrativo. Tras conocer esta noticia, la hija del expresidente Alberto Fujimori, y que se encuentra en tercer lugar en los sondeos, reiteró que es víctima de una persecución política. Además, el fiscal solicitó que el Partido Fuerza Popular, que lidera a ella, sea disuelto en caso que un tribunal la condene. Siguen los coletazos con esta rama de corrupción, ¿verdad?, de Odebrecht, la constructora brasileña. Y Keiko tiene una fuerza electoral bien importante, ¿eh? Sí, claro, pero va a tercero en los sondeos. Son bajos las votaciones que tienen los candidatos. Aumenta la crisis en la Patagonia argentina debido a estos incendios, los peores de su historia. Al menos 250 casas han quedado completamente destruidas, miles de personas damnificadas. A esto se suma un daño ambiental prácticamente incalculable en las zonas de Yubut y Río Negro. El ministro del Interior argentino, Eduardo de Pedro, señaló que los focos de los incendios se habrían iniciado de manera simultánea e intencional. Si bien las lluvias de las últimas horas han ayudado a apaciguar estos cordones de fuego, las autoridades indicaron que aún quedan muchos focos activos y que al menos 11 personas aún permanecen desaparecidas. Y vamos a seguir con una persona que era argentina, bueno, argentina, pero con un autazo de lujo. Ahí vemos este Porsche. La subasta de uno de los autos de lujo del fallecido astro del fútbol, ¿verdad? Diego Armando Maradona, que triplicó, triplicó la cifra estimada. Nosotros estábamos anunciando hace unas semanas que iba a ser la subasta. Bueno, se triplicó. El Porsche 911 que usaba el exseleccionado argentino fue adquirido en su época como jugador de Sevilla en el año 92 y ahora ha sido vendido por un coleccionista en París. Tras ser exhibido en Bélgica a principios de marzo, el vehículo que se mantuvo intacto con el correr de los años fue adquirido por una suma cercana al medio millón de euros, es decir, mucho más que su valor que estaba entre los 150 y 200 mil euros. Ah, yo no me lo compro. Porque no tiene Bluetooth. Se lo compró cuando estaba en Sevilla del año 92. No, no tiene Bluetooth. Joyita. No, debe tener para cassette, ni siquiera para compras. Bueno, el que puede, puede. Siempre decimos eso. Muy bien, pues. Que estés bien. Muchas gracias, Mariana. Chao, nos vemos. Buenos días. Mostremos imágenes de Plaza Baquedano, mi querido señor director.